Estas conectado a la mejor salsa de la web Hardsalsa.com En las noches oscuras Cuando las estrellas brillan Y la luna en su esplendor Esa mujer se desata Sus dragones, su mini falda Y ese mundo que trae de Alacá De calle en calle no hay esa mujer Es que no lo mueven sus pies Pues hay un ritmo señores Que vuelve esa mujer Loca, loca se vuelve Esa muchacha cuando siente El sabor del sol Caboco El que le gusta a mi gente Y este es el sabor de son tabaco Ahí, nada más Goza por aquí, goza por allá Goza toda mi gente Goza por aquí, goza por allá Goza toda mi gente Y ese negrito tiene un tumbao Goza toda mi gente Que me tiene arrebatao Goza toda mi gente Con son tabaco lo vengo apretando Goza toda mi gente 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 Y el grito Comerciales Goza toda mi gente Goza toda mi gente Goza toda mi gente Goza toda mi gente Goza por aquí, goza por allá, goza toda mi gente Que la disconeca la negra lo quiere bailar Goza toda mi gente, con este brinco que traigo caliente Goza toda mi gente, con su tabaco la pieza se prende Goza toda mi gente, goza toda mi gente Goza toda mi gente, goza toda mi gente Goza toda mi gente Estás conectado a la mejor salsa en la web Harsaltaboboda.com